y la contra con el chapo se viene el otro eh va elia, va elia, va elia gol de bocelli, gol de bocelli, gol de bocelli ah que buen pase gol de bocelli y montagol gol 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 pausa, el timing, que miren, aquí se la da, y él le hace nada, la aguanta, la aguanta, la aguanta, y se saca muy bien, el chapito, la verdad, el movimiento es muy bueno, insisto en algo que es importantísimo, la verdad que Facundo, no entiendo, vuelvo a repetir, si no sabemos salir a la chique, queremos tirar el fuego, no lo tiremos, pero además pide, mirando para otro lado, si, por eso le espalda, si, pero no, Facundo Eiffel sale a chicar, a tirar el fuego en lugar, muy bien,